Hola chicos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Vamos a ver operaciones con fracciones y vamos a ponernos muy felices porque por fin vamos a ver este tema que me estaban pidiendo. Entonces lo que vamos a empezar es sumar y restar cuando tenemos el mismo denominador. Este es el caso más sencillo, pues lo único que tenemos que hacer es sumar o restar, dependiendo del caso, los numeradores y el denominador lo vamos a dejar así como está. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Entonces para la suma tenemos 5 quintos, perdón, 2 quintos, 1, 2 y muy bien. También tenemos 1, 2, 3, 4 quintos y los quiero sumar. Entonces en total ¿cuánto tengo? Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 ¿qué? Pues lo que estoy sumando son quintos, ¿sí? Lo que tengo son 6 quintos. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Pues tenía 2 y le sumé los 4, tuve 6 y estoy sumando quintos con quintos, entonces se quedan así como están. Vamos a ver el ejemplo de la resta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ¿qué? Bueno, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 octavos y le quiero restar 2 octavos. 1, 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? A estos que están pintaditos, pues le voy a quitar 2. Entonces le quité 2 a este dibujo, le quité estos 2 de acá arriba. ¿Qué me quedaron? 3 octavos. 3 octavos. Aquí en la formulita que fue lo que hice, al 5 le resté 2, me quedaron 3 y abajo, como son octavos, se quedan tal cual, octavos, ¿sí? Muy bien. Este, vamos a ver otros ejemplitos, ahora sin dibujos. Entonces, tengo 5 tercios y le quiero sumar 4 tercios. Como tienen el mismo denominador, acuérdense que esto de sumar los numeradores, no, lo puedo hacer cuando tengo el mismo denominador. Entonces, tengo el mismo denominador, entonces lo voy a conservar, me quedo con ese 3. Con los numeradores, ¿qué hago? Lo sumo. 5 más 4. ¿Cuánto me da? 9. El denominador lo mantengo. Este, si sienten ganas de simplificar, pues de una vez podemos hacer esta operación. 9 entre 3, ¿cuánto nos da? 3. Muy bien. Aquí tengo, para una resta, entonces tengo 20 décimos, 20 décimos y le quiero quitar 7 décimos. Como tengo el mismo denominador, pues puedo restar así directo. Entonces, a 20, a 20 le quito 7. ¿Cuántos me quedan? 13. ¿Y qué es lo que tengo? De mi denominador es 10. Muy bien. Entonces, el resultado es 13 décimos. Esta fracción, si ya no se puede simplificar, así la dejamos. Muy bien. Entonces, recuerden, esta operación es súper sencilla siempre y cuando tengamos el mismo denominador. Pues bueno, ahora puede que se están preguntando, bueno, pero ¿qué voy a hacer cuando no tenga el mismo denominador? Pues bueno, aquí tenemos una fórmula, ¿sí? Y esto la podemos utilizar para sumar cualesquiera fracciones. Entonces, la fórmula dice que si tengo una fracción AB y la quiero sumar con otra fracción CD, lo que tengo que hacer es multiplicar A por D, ¿sí? Entonces, A multiplicada por D y la voy a poner aquí. Voy a sumarle a eso, lo voy a sumar B multiplicado por C y lo voy a poner acá. Mi denominador, ¿quién va a ser? Va a ser el producto de los de abajo, ¿sí? O sea, de B por D. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí vamos a empezar por poner nuestra rayita y lo que decía es que voy a multiplicar así primero, ¿sí? 7 por 5, 35. El resultado lo voy a poner aquí, 35. Estoy sumando, le pongo un más. Luego, si nos regresamos, decía que B por C y que es esta de aquí. Entonces, ahora sí, 3 por 2 son 6 y ¿dónde los voy a poner? Aquí. Muy bien. El denominador, ¿cómo lo sacamos? Decía que multiplicando derecho. Entonces, son 3 por 5, 15. Y ahora tengo que hacer mis cuentas. 35 más 6 me da 41, ¿sí? Entre 15. Y listo. La resta se hace muy parecida. Nada más que aquí antes teníamos suma, ahora vamos a tener resta, porque estamos restando. Entonces, vamos a repasar la resta. De estas dos funciones es multiplicar estos dos y los ponemos aquí. Y luego multiplicamos la otra diagonal y la ponemos acá. El signo de aquí en medio es el de la operación que estamos haciendo. Mi denominador es el producto de los dos denominadores. Acuérdense, cuando decimos producto me refiero a que es lo que resulta de multiplicar. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces, otra vez empezamos poniendo nuestra rayita y multiplicando la primera diagonal, o sea, 12 por 4, 48, ¿verdad? Y el resultado va aquí. Ahora, mi operación que estoy haciendo es resta. Pongo mi resta. Y ahora voy a restarle la otra diagonal, 5 por 8, 40, ¿verdad? Sí. Y este resultado iba aquí. Mi denominador, ¿cómo lo saco? Multiplicando derecho, 4 por 5, 20. Y hago mis cuentas, 48 menos 40, me quedan 8. Y, ¡ay! Aquí había dicho 20, ¿por qué pusimos 8? ¿Qué onda con un vida? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí nos fijamos, este número, esta fracción se puede simplificar, porque tanto el 8 como el 20 tienen mitad. Entonces, voy a sacarle la mitad a ambos. La mitad de 8 es 4, la mitad de 20 es 10. ¿Lo puedo volver a simplificar? Sí, ¿verdad? Siguen teniendo mitad. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5. Y ya no les puedo sacar mitad, ni tercera, ni nada. Entonces, mi resultado es este. Aquí voy a marcar el resultado también. Ok, vamos a hacer más ejemplos, para que nos quede bien claro. Entonces, lo que hacemos es empezar por poner nuestra rayita siempre. Y en suma y resta seguimos las operaciones. Ah, miren, aquí tenemos tercios y tercios. Entonces, la suma la podemos hacer directa. Conservamos el denominador y nomás sumamos aquí los numeradores. Entonces, es 2 más 8. 2 más 8 son 10. Y mi denominador son tercios. Muy bien. Aquí sí tenemos denominadores diferentes. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula fuerzas. Nuestro primer paso es multiplicar la primera diagonal. 1 por 5, 5. Y luego mi operación, más. 7 por 2, 14, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Mi denominador aquí sigue de multiplicar derecho. 7 por 5, 35. Y hago mis cuentas. 5 más 14, 19, ¿verdad? Y el 35 se queda aquí abajo. Muy bien. Estos ya no se pueden simplificar. Entonces, así los dejo. La siguiente también es una suma. Y tiene denominadores diferentes. Entonces, tengo que aplicar mi fórmula. Ahora, vamos. Entonces, primero multiplico la primera diagonal. 5 por 3. Y el resultado aquí. 15. Es una suma. Pongo el símbolo de suma. Y luego le resto la otra diagonal. 4 por 2. 8. Mis denominadores los voy a sacar multiplicando derecho. ¿Sí? 4 por 3. 12. ¿A quién es igual esto? 3. Perdón. 13 más 8. 21. Entre 12. Esto se puede simplificar. Sí. No tienen mitad, pero a los dos los puedo dividir entre 3. 21 entre 3. Me da 7, ¿verdad? Sí. Y 12 entre 3. 4. Y ahora sí, ya no los puedo multiplicar. Muy bien. Oh, acabo de notar una cosa. Y es que, chicos, si ustedes tienen ganas de utilizar siempre la fórmula, sí la pueden utilizar. Entonces, vamos a hacer esta misma, pero utilizando la fórmula, para que vean que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Entonces, será 2 tercios más 8 tercios. Aplicando la fórmula, pues, empiezo por hacer mi, por poner mi rayita y multiplicar la primer diagonal. 2 por 3, 6. Luego, mi suma. Luego, le sumo la siguiente diagonal. 3 por 8, 24. Ahora, el denominador es el producto de los de abajo. 3 por 3, 9. Y hago mis cuentas. 6 más 24 me da 30. Y el denominador fue 9. Ambos los puedo dividir entre 3, ¿cierto? 30 entre 3 me da 10. 9 entre 3 me da 3. Si se fijan, llegamos al mismo resultado en ambos. Entonces, para los que estaban preguntando si siempre pueden aplicar la fórmula. Sí, chicos, siempre pueden aplicar la fórmula. ¿Por qué les se los enseñé separado? Pues, porque cuando el denominador es el mismo, pues, podemos hacer las cuentas directo. Ahora, aquí, vamos a hacer una resta ahora. Ponemos nuestra rayita. Ay, me quedó súper larga. Y multiplicamos la primer diagonal. 6 por 3, 18. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Resta. Pongo resta. Y la otra diagonal, 5 por 1, 5. El denominador lo saco multiplicando los dos de abajo. 5 por 3, 15. Y hago mis cuentas. A 18 le quito 5, me quedan 13. Y mi denominador es 15. Estos ya no se pueden simplificar, así se quedan. La siguiente es una suma. Denominadores diferentes. Y vamos. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la diagonal. 6 por 3, 18. Ahora estoy sumando. Les pongo suma. Y la siguiente diagonal ahora, 5 por 1, 5. El denominador va derecho. 3 por 5, 15. Y hago mis cuentas. 18 más 5, 23, ¿verdad? Entre 15. Listo. Siguiente. Empiezo por poner mi rayita. Y multiplico la primera diagonal. 1 por 2, 2. Es una suma. Le pongo suma. 10 por 1, 10. Aquí abajo es 10 por 2, 20. Y hago mis cuentas. 2 más 10, 12. Y abajo va 20. Esto se puede simplificar. Pues sí, ambos tienen mitad. La mitad de 12 es 6. La mitad de 20 es 10. Otra vez, siguiente en la mitad. La mitad de 6 es 3. Y la mitad de 10 es 5. Y listo. Nos quedan... Uy, nos quedan todavía 2. Qué lo que ya me puse aquí con estos. Entonces, aquí tenemos una resta. Y lo primero que hay que hacer es multiplicar la diagonal. 14 por 3. Uy, no sé. 14 por 3. 3 por 4, 12. Llevo 1 y pongo el 2. 3 por 1, 3. Y la 1 que he llevado, 4. Entonces, aquí es 42. Y luego el signo de menos, menos 2. Perdón, 9 por 2, 18. Y todo esto va sobre mi denominador, que va a ser el producto de los denominadores. O sea, 9 por 3, 27. Y hago mis cuentas. 42 menos 18. Uy. 42 menos 18. Entonces, me doy cuenta que a 2 no le puedo quitar 8. Entonces, le pido prestada 1 al 4. Para que esto se convierta en 12. Y este 4 ahora se convirtió en un 3. Muy bien. Entonces, 12 menos 8. 4. Y ahora tenemos aquí un 3. Menos 1, 2. Tenemos 24 sobre 27. Uy, está todo bien intensa, ¿verdad? Pero eso fue porque tuvimos que hacer operaciones. Pero está bien, chicos. Para que practiquemos. Ay, miren. Esa está fácil porque tenemos el mismo denominador. Entonces, lo voy a conservar. Y lo voy a restar. Así directo los numeradores. 100 menos 2. 98. Esto se puede simplificar. Si, ¿verdad? Ambos tienen mitad. La mitad de 98 sería 49. Y la mitad de 6, 3. Y ya terminamos. Uf, sí, por fin.